¡Vamos de inmediato a ver qué es lo que está pasando en la Junta de la ADC! Primera vuelta o primarias. Pamela Araya nos cuenta más. Pamela. Primera vuelta, Patricia Venegas. Así también se lo informamos a todos que nos están viendo a esta hora porque ya se ha realizado el conteo de votos de las 10 mesas en las cuales votaron los 580 integrantes de esta Junta Nacional y por un margen aproximadamente de 10 votos e incluso un poco más en todas las mesas se repitió lo mismo. Primera vuelta para Carolina Goiz para que vaya directo entonces a las elecciones de noviembre y así no tengan que medir fuerzas en primarias de la nueva mayoría. Ha sido lo que ha decidido entonces el partido en este encuentro clave. Este es el resultado a boca de urna que se ha dado en cada una de las mesas y a esta hora es el Tribunal Supremo el que está revisando los votos, cotejando cada uno de aquellos para luego entregar el resultado oficial. Así entonces estamos a la espera, por supuesto, de ese protocolo que se tiene que hacer y por supuesto las reacciones que se vayan a dar acá dentro de la democracia cristiana y sobre todo, ¿qué dice? Finalmente la persona que impulsó esta medida. Hablamos de la presidenta del partido, candidata presidencial y senadora Carolina Goiz, de quien está en la mesa, en el podio, porque acá se están haciendo una serie de intervenciones por otros temas internos también de la democracia cristiana. Así que cuando concluya todo este debate que se está realizando acá, vamos a tener las reacciones de aquello. Ha sido un día bien intenso donde se han dado a conocer las posturas, son varios los análisis que se hicieron incluso aquí dentro de la misma democracia cristiana. La misma ex ministra Mariana Elwin, quien lideró esta carta con 57 firmas, de este progresismo con progreso, que decían que había que ir a primera vuelta, pero con un pacto parlamentario, sin los comunistas. Otros decían que esto podría darle fuerza a la ADC, que había que estar dentro de la nueva mayoría para conseguir la proyección del gobierno, en fin. Eran varias las posturas que se dieron durante la jornada y durante los últimos días también. Y Carolina Goiz respondió en un discurso en el cual habló que se le faltaba el respeto, que se los acusó de que tenían una candidatura de saludo a la bandera, que de alguna manera se los había amedrentado y que dentro del cálculo que hacían ellos es que la nueva mayoría no era nada sin la presencia de la ADC, haciendo alusión también a que tiene que haber un pacto parlamentario al respecto y respondiendo a lo que decían otros partidos, de que si ellos no iban a primarias, pues bien, entonces que se tenían las consecuencias y que no iba a haber pacto parlamentario. De todas maneras, las negociaciones van a seguir en los próximos días, pero al menos la incertidumbre que se tenía desde que Carolina Goiz dijo que ayer era partidaria, de ir a una primera vuelta, bueno, eso ya se ha acabado porque nosotros se lo estamos diciendo. Luego de haber estado presente en el conteo de las diez mesas que se instalaron acá en el Círculo Español, se pudo ver el margen de diferencia con el cual ganó la primera vuelta y les decíamos y les reiteramos, el resultado oficial tiene que ser dado por los representantes del Tribunal Supremo que están revisando nuevamente todos los votos y también hay que recordar que aquí había miembros del CERVEL para poder vigilar que todo se desarrollara bajo lo que establece la ley. Patricia. Sí, importante lo que estás mencionando, también las reacciones que van a surgir después de esta determinación. Hay quienes planteaban incluso que si ganaba esta opción iba a certificar el fin de la nueva mayoría, vamos a ver si eso es así, pero me interesa también saber, Pamela, si es que has podido tener con más certeza cuál es la cifra con la cual finalmente ganó Carolina Goiz, lo de ir a primera vuelta. Todavía no está el conteo oficial, tenemos algunos resultados de algunas mesas. Mira, te voy a dar algunos ejemplos, los tenemos anotados acá. Tiene que ver, por ejemplo, en la mesa 5 la primera vuelta obtuvo 42 preferencias frente a 24 de las primarias. En la mesa 6, 32 la primera vuelta frente a los 25 de las primarias. También en la mesa 10, 40 la primera vuelta, 21 primarias. En la mesa 8 hubo un resultado de 20 para las primarias, 37 para la primera vuelta. Ese es solamente un ejemplo respecto de lo que se dio a esta tendencia que se repitió en las 10 mesas en las cuales ejercieron su voto los 580 miembros de esta junta que estaban habilitados para votar y que asistieron a este encuentro. Entonces, ¿dónde se pudo manifestar a través de este voto una urna secreta? ¿Cuál era la opción? Generalmente este tipo de elecciones se hacen a través de levantar la mano, básicamente a mano alzada se hace este tipo de elecciones o definiciones. Pues bien, dado la relevancia y dado lo delicado también de aquellos que quisieran decidirse, se estableció, entonces que iba a ser un voto privado, como lo vimos también y nosotros lo hemos mostrado durante la jornada y ese es el resultado. Es por eso entonces que esto sigue, les decíamos, en desarrollo y estamos esperando las reacciones al respecto. Pero eso es lo que nosotros le podemos confirmar ya, este es un encuentro que comenzó a las 11 y media de la mañana y que está siendo seguido atentamente por todos los partidos de la nueva mayoría, porque ahora es el Partido Socialista el que tiene que ver finalmente, si sigue firme con su postura, que ellos dicen que no hay pacto parlamentario, sin embargo los radicales, la voz de Alejandro Guillén también han flexibilizado de alguna manera esta postura bien establecida que tenían, que lo habían advertido, que no había un pacto parlamentario. Sin embargo, de alguna manera hoy día durante la jornada también algunos señalaban que no era tan terrible correr solo finalmente en una lista parlamentaria, pero todo eso se tiene que analizar. Bueno, ¿qué va a pasar entonces si Alejandro Guillén es el único candidato, si es ratificado por ejemplo por otros partidos o si por ejemplo Carolina Goy tuviera el apoyo del PPD? Bueno, hay que ver ahí, lo cierto es que con un solo disponible para primarias, bueno, todo eso se va a tener que responder a partir ya de hora de la noche o bien mañana temprano. Sí, hay algunas cifras que están circulando que dicen que habría ganado la opción de llegar a primera vuelta, 63% contra 36%, pero obviamente eso es algo Pamela que todavía hay que confirmar, probablemente después ya van a entregar ese dato de manera más oficial, pero sí también la gran expectativa respecto a cómo van a reaccionar en los distintos partidos políticos, esto porque ya lo decía yo, tiene que ver con que se especulaba que esto iba a significar el fin de la nueva mayoría, pero también significa que no se realizarían primarias. También está la duda Pamela y no sé qué es lo que pudiste captar tú de las distintas conversaciones, de lo que se iba planteando ahí en las intervenciones que realizaron en esta junta respecto al acuerdo parlamentario, cómo se llegaría, porque muchos planteaban que ir por el camino de llegar a la primera vuelta de manera directa podía significar perder una cantidad importante de parlamentarios, ¿cómo siguió esa discusión? No, esa discusión la verdad es que no ha sido tan tratada acá en este encuentro, se han centrado básicamente en la relevancia que tiene para el partido llegar hasta noviembre, pero también se ha hecho hincapié, y esto va en la línea de lo que manifestaba este documento liderado por Mariana Elwin, de que ellos son parte de la nueva mayoría, que su domicilio político está dentro de la centro izquierda, y es por eso entonces que ahí se da a entender que lo importante es estar dentro del conglomerado para seguir adelante con todo lo que ha sido el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Pero respecto de las negociaciones, la verdad es que eso todavía no está claro, porque sabíamos que una vez que tuviera la definición en el día de hoy, había que empezar a trabajar entonces con los partidos para ver en qué términos se puede ver ahora, porque les insisto, hay algunos partidos que son más, o están más disponibles finalmente para poder negociar grupos, regiones, pero la verdad es que ayer al menos el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, era bien duro, y él insistía finalmente que acá era la primera vez, que se iban a ir divididos, la primera vez desde la Vuelta a la Democracia, digamos, que iban a estar tan divididos y que eso obviamente generaba un quiebre. Lo mismo también hay opiniones como la de Jorge Pizarro también, que tuvo un análisis bien crítico de todo este escenario. Lo cierto es que, como les comentamos, esto todavía está en desarrollo, es por eso que los representantes del Tribunal Supremo no han bajado todavía, tienen que dar a conocer el resultado frente a todos quienes están presentes, y como hay todavía un debate político respecto de otros temas, eso no se puede interrumpir y tendrá que terminar entonces todo este proceso para recién ahí comenzar a hablar de lo que tiene que ver con la definición presidencial. Sí, hay algunas cifras también, Pamela, respecto a los votos que se obtuvieron en esta Junta Nacional, es algo que ocurrió hace algunos minutos atrás, por eso es que les vamos entregando estos datos sobre la marcha. 379 votos a favor de llegar directo a la primera vuelta versus 223, que habrían votado por la opción de las primarias. Cifras todavía preliminares, pero ya nos contaba Pamela Araya que ya estuvo presente ahí en el conteo de los votos, se notaba una mayoría a favor de la primera vuelta en general, en todas las mesas iba variando la diferencia, pero sí, era un voto favorable a llegar directamente a la primera vuelta. Estos son muchos los escenarios que se abren a partir de esta determinación de la Junta Nacional, se trata no del fin de la nueva mayoría, ¿qué va a pasar con las primarias? Si ya no existe la opción de la candidatura de Carolina Goich para ir precisamente con ese camino de las primarias, ¿cuál va a ser la reacción del resto de los partidos de la nueva mayoría? De todas maneras, Pamela, durante la última semana ya podíamos advertir que la decisión que se iba a tomar en esta Junta Nacional iba encaminada hacia llegar a primera vuelta porque lo escuchábamos en voz de los distintos representantes del ABC y la misma Carolina Goich lo planteó en una entrevista el fin de semana pasado que ella estaba convencida de que el mejor camino, la mejor opción era llegar directamente a la primera vuelta y muchos hacían el análisis de que votar en contra de eso habría sido desautorizarla y el camino que le habría quedado a ella habría sido incluso el renunciar porque habría sido totalmente en contra de lo que estaba planteando la Presidenta. Vamos a dejarte, Pamela, por algunos segundos porque...